La Sintonía de Todos los Martes Y a Marta Roa, hola Marta, buenos días Hola Bueno, seguimos descubriendo más cosas de este apasionante mundo de los perros, de su seguridad, de sus cuidados, de los consejos para las personas que deciden tenerlo en su casa Y hoy hablamos del censo, seguida me explicáis que es esto, del chip, del pasaporte y de la cartilla ¿Todo esto necesario, Manuel, cuando vamos a tener un animal de compañía en casa? Pues desde luego, el censo, todo lo que es la documentación del animal tiene que estar al día Ya no solo por el hecho de que necesitamos que ese animal esté controlado Sino que además tenemos que tener la información o dar la información en el momento que nos la requieran Por eso que tiene que estar siempre al día Siempre al día Siempre censado Luego está lo del chip, que ya conocemos muchos lo que es esto Al final es una identificación de nuestro animal, si se nos pierde, si se nos extravía Va a poder ser localizado de esta manera, ¿no, Carlota? Sí, pues en realidad lo que es el chip es un pequeño dispositivo que, bueno, lo inyecta, iba a decir, lo... Se inserta, ¿no? Se inserta, ¿no? Se inserta, se inserta el veterinario en el lado izquierdo del cuello del animal En realidad lo que es, para que todo el mundo pueda comprenderlo fácilmente, es el DNI del animal Entonces, un veterinario y también lo que sería la policía municipal Tienen unos pequeños dispositivos, unos aparatos que acercarían a lo que es el cuello del animal Y ahí les saldría el número del animal, el número del registro Luego, de lo que luego hablaremos del censo y el registro Que están... Tienen unas bases de datos en internet Entonces, tanto la policía como los veterinarios tienen acceso a ellos Y de esta forma pueden asociar lo que es el código del animal Con el dueño y la dirección, el teléfono y todos los datos necesarios asociados Vamos, que le tenemos fichado al animal Eso es Rápidamente sabemos quién es su dueño, ¿no? Eso es ¿Esto es obligatorio? Lo de insertar o implantar el chip o microchip, como se llame el animal, ¿es obligatorio, Carlota? Sí, esto también no lo ha comentado al principio Manuel, pero lo querría decir Todos estos conceptos son conceptos que vienen en la legislación Y esto es muy importante Cuando alguien lleva un perro a casa tiene que saber que tiene una legislación asociada Y tiene que conocerla Tiene que saber qué requisitos mínimos necesita el animal Y, por ejemplo, el chip es básico, lo especifica la legislación Y el no tenerlo, no tener censado al perro con el microchip puesto Pues bueno, puede llegar a que si la policía un día te lo pide O se pierde el animal y descubren que no lo tiene Puede llevar asociada una multa de hasta 300 euros Vale O sea que es importante que la gente sepa que no solo es que hay que tenerlo Sino que también puede llevar asociada una multa Vale, sí que no se piense alguien que se lo puede saltar a la torera Bueno, de hecho, si llevamos a nuestro animal al veterinario Imagino que lo lógico es que nos dé al veterinario Eh, que este perro necesita, ¿no? Necesita ese chip, Marta Sí, 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 el veterinario se tiene que hacer cargo De cada perro nuevo que llega Sobre todo lo normal suele ser en los cachorros Al principio los cachorros tienen que pasar por un periodo de vacunaciones Y generalmente se suele aprovechar la última vacuna del cachorro Ya para insertar el microchip Y es el propio veterinario el que lo inserta Recoge los datos, la fotocopia del DNI del propietario, etc. Y da de alta al perro en el registro Vale, y eso es lo que sirve para censarlo, ¿no? De alguna manera Vale, ok De todas maneras, aunque si tenemos mucho miedo a perder a nuestro animal No solamente el chip Incluso recomendáis que en el propio collar hay una chapita Que lo identifique Incluso un número de teléfono para contactar con alguien, ¿no, Carrota? Esto es básico Porque a veces la gente se cree que con el chip Ya no es que ya tengo chip No hace falta más Al final a veces es un poco engorroso Porque si se pierde el perro La persona que lo encuentre Tiene que ir o a un veterinario O a la policía en un municipal Que le puedan leer el chip Y entonces lo más fácil es, sobre todo, por problemas de pérdidas Tener una chapita con el nombre del perro Y tu número de teléfono Y así evitas todo el engorro De tener que ir a la policía municipal Y de hecho También te puedes evitar la multa Que puede llevar asociada a la pérdida del animal O sea que lo mejor, además, de tener el chip Que es obligatorio Tener una chapita con el número Luego, cuando nos referimos al censo Fíjate, Manuel, que siempre hemos oído hablar Sí, porque hay que censar los animales Porque hay razas peligrosas Siempre hemos pensado en eso Pero todos tienen que estar censados No únicamente y exclusivamente Los que consideremos peligrosos, ¿no? Todos los perros deben de estar censados En sus correspondientes ayuntamientos El registro general O regia que le llaman Es un registro Que en un principio es de base autonómica En principio de base autonómica Pero el registro O sea, la parte física del registro Lo realizan los ayuntamientos Todo perro que esté O que habite O que tenga un propietario En una localidad Tiene que estar registrado ahí Vale Siempre De acuerdo Por motivo de que Tiene que estar controlado Tanto potencialmente Como no potencialmente peligroso Y sobre lo que comentabas antes Para unirlo un poco Hay que tener en cuenta Que como el censo es autonómico Y también el registro es autonómico Ese chip solo va a poder ser leído Autonómicamente Ah Por eso es importante que ese perro Lleve una identificación fuera Que permita rápidamente A las autoridades O a las personas Que puedan llegar A recoger ese animal A ponerse en contacto Por ejemplo Con la persona o el propietario Porque claro Si yo me llevo Yo estoy aquí en Guipúzcoa Vamos a decirlo así Y me voy a Valencia De vacaciones con mi perro Está claro que hasta que alguien Pueda localizarme A través de ese chip Esa lectura de ese chip Pues va a pasar tiempo Pero en cambio Si lleva esa chapa Esa chapita con un número de teléfono Va a ser mucho más rápido Y yo me voy a poder recuperar al perro Eso no lo sabíamos Lo de que el chip solamente se podía leer a nivel autonómico Bueno Algo tendrá De todas maneras Seguimos avanzando Y hablamos de la cartilla Que es otro también documento Que yo no sé Si realmente es necesario Porque aquí Nos va a tener al día Las vacunas De nuestro animal ¿No? El régimen veterinario Vamos a decir así El orden veterinario Carlota En realidad este Igual que Igual que el chip Es obligatorio Y en realidad Es igual que nuestra cartilla de vacunación Es un documento Que te da el veterinario En realidad La primera vez que llevas al perro al veterinario Es el momento En que le empiezan a poner las vacunas Por lo que ya Se registran todas estas vacunas En la cartilla Te ponen el chip Y también te dan una pequeña explicación De Bueno De todos estos elementos Y sí Es un documento simplemente Donde se especifican Todas las vacunas del animal Es obligatorio Y luego aparte Puede llevar opcional Otro tipo de información Pues igual Las desparasitaciones internas Que ha llevado el animal Y bueno Pero esto ya por ley No sería obligatorio Lo básico son las vacunas La ley especifica claramente Que el no tener la cartilla del día Es una infracción grave Y puede suponer Pues hasta 15.000 euros de multa Uy Pues esto es un número gordos Vamos a procurar tenerlo todo al día Por nuestro propio bolsillo Por nuestro bien Y luego estaría también Esto ya imagino Que para gente más viajera O en fin Que va a sacar a su animal De casa El tema del pasaporte Que equivale al nuestro también Marta Es como nuestro propio pasaporte Sí, sí, sí Además físicamente Se parece muchísimo También lo Te lo expide el veterinario Y digamos que es Una copia de la cartilla sanitaria También vienen registradas Todas las vacunas Que lleva el perro El número de microchip Que lleva el perro Y toda la información Y con el pasaporte Es con el que podemos viajar Fuera del estado Movernos por distintos países Ajá Respecto a la vacuna Hay una cosa Que mucha gente no sabe Aquí la vacuna de la rabia No es obligatoria Pero sin embargo Dentro del estado En otras comunidades autónomas Sí lo es Entonces muchas veces Aquí no ponemos la vacuna Viajamos yo que sé Pues por ejemplo a Madrid Donde sí es obligatoria la rabia Y nos la van a exigir Entonces todas estas cosas Así como requisitos Para viajar a otros países Tenemos que informarnos muy bien Y tenerlos siempre al día Antes de viajar Para no tener ningún tipo de problema En esto de la legislación Siempre tenemos Esa misma sensación ¿Por qué no será igual para todos? Me refiero Si realmente en unos es obligatorio En otros no Si son perros igual en Valencia En Madrid Que en Guipúzcoa ¿No Manuel? ¿Por qué no se legisla igual Para todos? Dentro de lo que es un mismo país Se supone Pues sí La verdad es que debería estar Legislado de forma nacional Pero Lo que es el cuerpo O el centro veterinario De cada autonomía De cada gobierno autonómico Es el que rige En cada momento Si es o no es obligatoria En este caso Por ejemplo Hablando de la vacuna de la rabia Si es o no es obligatoria Por ejemplo Para este año 2012 Aquí por ejemplo En el País Vasco Lleva Me parece que son tres años O cuatro años Los que lleva Sin ser obligatorio Ellos hacen sus estudios Autonómicamente Y cada uno Como puede Regir en ese aspecto Decide si O no Con los problemas Que genera Por ejemplo En este caso Ser de Madrid Bueno Vamos a decirlo así No sería tampoco Muy importante Pero Por ejemplo Aquí que estamos muy cercanos A lo que es la frontera Es fundamental Que esos perros Siempre lleven La vacuna de la rabia puesta Vale Bueno pues Ya saben En el censo Muy importante Bueno de hecho obligatorio El chip también lo es El pasaporte Si vamos a viajar Fuera con nuestro animal Y la cartilla La sanitaria Esa de las vacunas Y de todo lo que hayan hecho A nuestro perrito Pues es un tema A tener muy en cuenta Pero de todas maneras Se tiene muy claro Que si uno tiene un animal Va a tener que pasar Por el veterinario Y todo esto Lo va a tener que cumplir A rajatabla Con lo cual Dicho esto Si os parece Lo dejamos aquí La semana que viene Hablamos de otro asunto Gracias a los tres A Manuel Villar A Carlos Talfaro Y a Marta Roa Es que ricasco ¿Vale? Sí Agur Agur ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?